Los fanáticos de Yakuza estamos de enhorabuena. SEGA nos brinda una remasterización de la segunda entrega de su aclamada franquicia, elaborada con un excelso grado de perfeccionismo, hasta el punto en que casi podríamos decir que estamos ante un juego nuevo, con una propuesta al día y cargado de tantas novedades que incluso para aquellos que se rindieron ante el dragón de Dojima hace una década, merecerá la pena revivir esta aventura. Para los que os queráis iniciar en la saga, recordaros que tenéis disponibles ya en Playstation 4 varios títulos de esta franquicia, la cual podéis comenzar a paladear jugando a los fantásticos Yakuza 0 o Yakuza Kiwami, transcurriendo el capítulo del juego del presente análisis, justo tras los hechos de aquel anterior Kiwami, remaster del primer Yakuza. La trama es uno de los puntos claves del AIP, y en este Kiwami 2, Kazuma Kiryu sigue siendo el protagonista principal de una historia en donde su clan atraviesa un momento crítico para poder continuar en activo, mientras debe sobrevivir a nuevas amenazas que proceden de todas las direcciones. La trama, sobre la cual no puedo profundizar sin evitar spoilers que puedan arruinar la experiencia a los noveles en el universo Yakuza, se nos irá presentando por medio de un sinfín de cinemáticas, donde podremos escuchar a los personajes hablando en japonés, mientras los subtítulos en inglés acompañan a estas escenas, de modo que tener cierto dominio de la lengua de Shakespeare sigue siendo un requisito para poder seguir el argumento. Las mecánicas jugables siguen siendo las de la marca de la casa, con un desarrollo variado, donde la exploración tiene un papel destacado y una buena cantidad de actividades a las que podemos dedicarnos para obtener buenos ratos de entretenimiento. Tenemos más de 70 misiones secundarias esperándonos, restaurantes que visitar, supermercados donde comprar y sobre todo, minijuegos. Que no os engañe el simple planteamiento de estos pequeños desafíos, pues son parte esencial del alma de Yakuza. A las partidas de dardos, majong o desenfadados karaokes podemos sumar los recreativos de SEGA, que ponen a nuestro alcance clásicos de la talla de Virtual On y Virtua Fighter 2, pudiendo ser disfrutado este último por dos jugadores y con acceso directo desde el propio menú principal del programa. Podemos controlar un negocio de club de alterne e incluso ayudar al querido Goro Majima con su empresa de construcción mediante un minijuego que encajaría en los denominados Tower Defense y en el que debemos proteger la propiedad de Majima ante oleadas de enemigos dispuestos a arrasar con todo. La experiencia será la preciada recompensa con la que seremos condecorados y que debemos invertir sabiamente en mejorar las aptitudes de Kiryu. Ya he hablado de la importancia de la trama, la exploración y las actividades secundarias, por lo que solo faltaría dar un repaso a otro de los pilares sobre los que se sustenta la experiencia Yakuza, el combate cuerpo a cuerpo. En este apartado os alegrará saber que el sistema de combate imita el visto en Yakuza 6, trayendo consigo una buena variedad de golpes y técnicas de lo más bestias con los que tumbar a los insensatos bufianes que se interpongan en el camino del dragón de Dojima, que podrá mejorar sus aptitudes en el combate mediante un árbol de habilidades de manera similar a como lo vimos en el sexto capítulo. El modo Hit Extremo pondrá las peleas al rojo vivo, mientras que los ataques especiales Hit siguen siendo tan espectaculares y devastadores, desplegando ante el jugador golpes y remates que pueden hacerlo estremecer con tan solo observarlos. Como veis, los ingredientes básicos que hacen de cada juego de Yakuza un manjar están presentes en este Kiwami 2, que ha ido más allá de ser una mera remasterización del juego que llegó a las estanterías de las tiendas occidentales hace una década. Nuevos minijuegos, tareas secundarias, así como la adaptación del árbol de habilidades y el sistema de combate de Yakuza 6 son algunos de los añadidos con los que han potenciado esta remasterización. Pero además, SEGA la ha dotado de un potente acabado visual al haber elaborado el programa empleando el motor Dragon Engine, el mismo que dio vida a la última entrega numerada que fue lanzada unos meses atrás. De manera que podemos encontrar unos protagonistas recreados con un alto nivel de detalle y dotados de unas sensacionales animaciones. Pero es que las novedades no se detienen ahí, porque, atención, Goro Majima tiene una historia completamente nueva y que transcurre de manera paralela a la aventura de Kiryu. Se trata de un añadido que hará las delicias de los fans de este personaje tan apreciado, un complemento muy atractivo incluso para aquellos que disfrutaron del juego original en PlayStation 2. Aunque hay que aclarar que esta trama se activa a partir de cierto punto de la historia principal y que, evidentemente, no tiene una extensión o profundidad equiparable a aquella. SEGA se ha marcado una grandiosa apuesta al día de aquel clásico de PlayStation 2 con una remasterización que mantiene intacta la esencia de la saga Yakuza que, durante tantas horas, ha atrapado a sus fans. Incluye contenido inédito con respecto al programa de 2008. SEA MODERNIZADO el sistema de combate extrapolando las bondades del mismo vistas en Yakuza 6. CUENTA CON EL AÑADIDO DE GORO MAJIMA Y ADEMÁS LUCE DE ESCÁNDALO GRACIAS AL DRAGON ENGINE. SE NOTA EL CARIÑO PUESTO EN ESTE KIWAMI 2 Y LOS FANS DEL DRAGÓN DE DOJIMA NO PODEMOS ESTAR MÁS QUE AGRADECIDOS POR COMO NOS HA MIMADO SEGA CON ESTA REVITALIZACIÓN DEL JUEGO DE YAKUZAN 2. LAMENTABLEMENTE SEGUIMOS SIN CONTAR CON TEXTOS EN CASTELLANO YA QUE LA POPULARIDAD DE LA SAGA YAKUZA AUNQUE VA EN AUMENTO PUES VEREMOS A KIRYU ASOMAR LA PATITA EN PC TODAVÍA NO ES LO SUFICIENTEMENTE ALTA COMO PARA QUE SE DE LUZ VERDE A LA TRADUCCIÓN DE LOS DIÁLOGOS. ES ALGO QUE SIEMPRE ME HA DADO RABIA PUES LA BARRERA DEL IDIOMA PUEDE SER UN IMPERIMENTO PARA QUE ALGUNOS JUGADORES SE INICIEN CON ESTA FRANQUICIA QUE BIEN MERECE MÁS RECONOCIMIENTO POR LA CALIDAD QUE ATESORAN SUS JUEGOS Y LAS LARGAS DECENAS DE HORAS DE DIVERSIÓN QUE APORTAN PAZ EN MANO. ACTUALMENTE EN PLAYSTATION 4 Y ENFOCADOS AL MERCADO OCCIDENTAL TENEMOS DISPONIBLES YAKUZA KIWAMI, YAKUZA 0, YAKUZA KIWAMI 2 Y YAKUZA 6 A LOS QUE HAY QUE SUMAR LAS REMASTERIZACIONES DE YAKUZA 3, 4 y 5 QUE LLEGARÁN MÁS ADELANTE. MIENTRAS QUE EN TIERRAS NIPONAS TIENEN ADEMÁS A SU ALCANCE UNA SERIE DE SPIN-OFFS QUE SEGA ESTUDIA LANZAR FUERA DE JAPÓN. CONCRETAMENTE SERÍAN LOS JUEGOS DE YAKUZA ISHIN Y YAKUZA KEN-SAN. POR LO QUE SI OS PERDISTEIS ESTA FRANQUICIA EN PLAYSTATION 2 Y POSTERIORMENTE NO LA SEGUISTEIS LA PISTA EN PS3, NO OS PREOCUPÉIS QUE ESTÁIS A TIEMPO DE SUBSANAR ESTE ERROR Y PODER JUGAR A ESTOS PROGRAMAS EN LA ACTUAL GENERACIÓN. Y OJO, QUE EN OCTUBRE NOS LLEGARÁ DE LA MANO DE LAS MENTES TRAS YAKUZA UN JUEGO BASADO EN EL UNIVERSO DEL PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE QUE NO SE VOSOTROS, PERO YO ESTOY DESEANDO PODER PONERLE LAS PEZUÑAS ENCIMA. SEGA ESTÁ CUIDANDO MUCHO CADA NUEVO LANZAMIENTO DE YAKUZA Y ESTE KIWAMI 2 ES UNA OBRA ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE PARA AQUELLOS QUE SIGUEN LAS AVENTURAS DEL DRAGÓN DE DOJIMA DESDE SU DEBUT EN LA YA AÑEJA PLAYSTATION 2. LA CANTIDAD DE NUEVOS AÑADIDOS, LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMBATE, UN INTERESANTE ACABADO GRÁFICO, SUS MINIJUEGOS, TRAMA Y PERSONAJES OS MANTENDRÁN ENGANCHADOS DURANTE LARGAS HORAS DELANTE DE LA CONSOLA. DELANIO ool E Omaeerra ni恨み ja miemba ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!